cuando habéis adquirido un carrito este puede ser de dos piezas como en otro vídeo ya os he explicado o bien estas dos piezas acompañarlas de una silla de auto que cuando ésta es un grupo cero el dúo se puede convertir en lo que muchas familias llamáis un trío hola soy rosa de pequeneques y donde me podéis a encontrar pues aquí en la tienda de artículos para el bebé de pequeneques y qué es el grupo 0 te recuerdo y te invito que te suscribas a nuestro canal que nos sigas en redes sociales y que visites nuestra página online www.pequeneques.es pues el grupo 0 en este caso 0 plus es la silla de auto que vais a utilizar con vuestro peque durante aproximadamente el primer añito de vida este mueble representa la instalación del grupo 0 plus en un automóvil pero también se va a poder colocar en el chasis de un carrito es por ello que cuando el dúo va acompañado de un grupo 0 plus le denomináis trío ampliamos información de las sillas de auto de grupo 0 plus en la categoría de en el coche en el vídeo de sillas de recién nacido al carrito de dos piezas también podemos acompañarle de una silla de auto que dure un poco más de tiempo hasta los 34 añitos o incluso más estas sillas muchas de ellas son rotatorias pero habitualmente estas sillas no se pueden colocar en el carrito si te ha gustado nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal síguenos en redes sociales y visita nuestra página www.pequeneques.es y no olvides darle a la campanita disculpa escribete y y y y y y Gracias.